hola amigos hoy traemos una nueva receta conejo al ajillo seguro que os gustará ahí tenemos los ingredientes que necesitamos para hacer esta rica receta así que empezamos lo primero que necesitamos es un conejo troceado necesitamos también patatas ajos pimienta negra necesitamos vinagre aceite sal y vino blanco esos son los ingredientes para hacer esta receta en primer lugar vamos a sacar de las dos cabezas de ajos vamos a quitar los dientes de ajo los vamos a sacar y una vez los tengamos sacados lo que vamos a hacer es darle un corte en el medio para que se vayan haciendo bien sin quemarlos por otra parte las patatas las vamos a cortar en tacos aproximadamente de unos centímetros de glosor como si fueran para hacer patatas blagas o patatas para guisado un truco importante del chef y para que esta receta salga rica es con un ajo untar frotar todo el conejo así se va impregnando del sabor después de untar todo el conejo sazonamos con sal y dejamos que esto repose unos minutos para que coja sabor en una sartén ponemos abundante aceite de oliva para poder freír los ajos y después el conejo así que vamos a poner los dientes de ajo y los vamos sufriendo a fuego suave porque lo que queremos es que se queden tiernos pero que den todo el sabor vamos haciéndolo a fuego suave moviendo de vez en cuando para que no se peguen y vamos a dejar que vayan cogiendo un poquito de color y a continuación vamos a añadirla el conejo troceado todo esto vamos a freírlo a un fuego medio ni muy fuerte para que no se queme ni muy suave para que se nos cueza simplemente se vaya dorando poco a poco así que al medio añadir pimienta al gusto eso le da un punto especial y seguimos incorporando la carne vamos moviéndolo de vez en cuando para que no se pegue la carne para que se dore por todos los lados para que los ajos no se quemen importante si os gustan nuestros vídeos animaros y suscribiros y apoyarnos con vuestros comentarios debajo del vídeo de que os ha parecido la receta y las sugerencias y sobre todo el dedito hacia arriba a darnos un like y compartirnos en redes sociales con vuestros amigos y por whatsapp mirar vamos dejando que vaya cogiendo la carne el color y esto está de rechupete la carne de conejo es baja en sodio y es baja en niveles de colesterol por lo tanto es una carne muy buena cuando estamos en regímenes de adelgazamiento porque tienen muy pocas calorías y poca grasa y si tenemos algún problema con el colesterol además de ser muy rica en vitamina del grupo b b12 b3 y b6 y vitamina e así que animar a poner conejo en vuestra en vuestra dieta porque es una carne blanca sin grasa y muy sana mirar vamos removiendo constantemente que no se nos pegue por otra parte mientras se está haciendo el conejo vamos a freír las patatas así que ponemos en una sartén abundante aceite de oliva y una vez esté caliente vamos añadiendo los tacos de patatas primero dejamos que se frían a fuego fuerte para que le darle un primer frito fuerte pero después bajaremos a un fuego medio para que se hagan bien por dentro y no se queden crudas removiendo de vez en cuando y así veremos qué ricas están este es el acompañamiento mirar qué pintaza tiene la carne esta esto huele que alimenta y mirar los ajitos están en su punto ahora es el momento de darle el toque final al pollo al ajillo hay que añadir el vino blanco y subimos el fuego para que se evapore el alcohol y a la vez que ponemos el vino blanco un chorrito de vinagre esto le da un punto a la salsa impresionante de verdad probar la receta que os encantará esta receta es tradicional en muchos lugares de españa pero conforme la estamos cocinando es como se hace en la comarca valenciana de la alcoholante que pueblos como la alcora son típicos haciendo esta receta así que probarla porque no os imagináis el aroma y lo rica que está mirar esta carne ya está casi casi tenemos que dejar que evapore el alcohol y que se reduzca el vino y el vinagre y mientras seguimos fríendo las patatas mirar ya están vamos a sacarlas vamos a ponerlas en papel de rollo de cocina para que absorba el exceso de aceite y vamos a sacarlas porque ya está y la carne está a punto de caramelo así lo comemos todo al mismo momento porque es la guarnición para que no se nos queden frías y mirar la carne que pintaza vamos a emplatar veréis qué plato vamos poniéndolo en una bandeja en el centro toda la carne así de doradita mirar qué color pero es que el aroma ya abre el apetito y bueno si la probáis os va a encantar seguro que repetís esta receta y seguro que vuestras madres o abuelas las hacen la hacen de otra forma así que dejarme abajo los comentarios cómo hacéis vosotros el conejo al ajillo algo tan típico en nuestro país mirar ya tenemos la bandeja de carne y ahora vamos a poner alrededor las patatas que están fritas que es la guarnición recordar ponerle un poquito de sal a las patatas porque la carne ya está sazonada y una vez ya hemos colocado las patatas de la guarnición lo que vamos a hacer es el toque final es espolvorear las con un poquito de perejil y esto está para llevarlo a la mesa dejarme vuestros comentarios seguro que repiten y os dejan la bandeja limpia no quedará ni un trocito de conejo os dejo más vídeos de otras recetas de carne y de cómo hacer otras recetas de patatas fritas y nos vemos en próximos vídeos